Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después, hay que mirar tan oscura, sin tu amor yo viviré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!